La conferencia de hoy se enmarca dentro del ciclo Estado, sociedad civil y ciudadanía que venimos desarrollando desde hace tiempo. En la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia queremos ofrecer temas de interés al conocimiento de la sociedad valenciana, pero siempre a través de aquellas personas que aportan valor a ese conocimiento. Es el derecho a la transparencia que los ciudadanos tienen sobre cualquiera de las instituciones que soportan con sus impuestos, con su trabajo. Y esto no debe ser, el CNI no debe ser una excepción. Es decir, una sociedad como la nuestra, libre, moderna, la sociedad tiene derecho a saber cómo es el Centro Nacional de Inteligencia.